Una nueva manifestación en el marco del paro nacional del magisterio se realizó a primeras horas de este jueves donde un centenar de profesores se tomaron las dependencias de la elección provincial de educación ubicada en calle Ramírez al llegar a Portales en Osorno. Docentes de varias escuelas y liceos de la provincia se reunieron con la jefa provincial de educación, Eliana Tilvarría, con el fin de solicitar la presencia del Ceremi de Educación de la región de los Lagos, Pablo Baeza, para hacerle ver su molestia ante lo que han descrito como una supuesta mala comunicación con la autoridad central del ministerio en vista de sus demandas. En estos momentos la dirección provincial, como ustedes saben, se encuentra ubicada por alrededor de 100 profesores. Estamos en conversaciones con el señor Ceremi, don Pablo Baeza, para verle, hacer por intermedio de él, hacer llegar nuestro malestar por el tema de la movilización que se encuentra en stand-by en este momento. Pensamos que él en San Cruz en la tarde se va a hacer presente acá y vamos a poder también de esa manera hacer abandono de este recinto. Cabe recordar que la movilización nacional del gremio ya cumple más de un mes con la consecuencia de las pérdidas de clases para los alumnos que busca principalmente que se retire el proyecto de carrera docente desde el Congreso Nacional. Para los profesores de Osorno, esta es una muestra del disgusto que existe en el país por las medidas adoptadas por el gobierno, especialmente en materia de educación. Bueno, yo creo que la sociedad en general, a través del 26% o 25% que representa el apoyo del gobierno, representa un poco el estado de ánimo de la población en general. Yo quiero decir con eso que efectivamente no somos nosotros, sino que es la sociedad misma la que ya ha dado su veredicto a través de estas encuestas. Los profesores estamos esperando ciertamente que se restablezca la comunicación a través del ministerio. Pensamos que valoramos el esfuerzo que hace la Comisión de Educación de la Cámara, pero pensamos que el ministerio a través del Ejecutivo tiene que dar también señales más concretas para que este movimiento tenga alguna salida. Para el presidente del Consejo de Profesores de la Escuela Lagurpanco de Ovejería, en tanto, Javier Martínez, estas acciones ocurren porque el gobierno no los ha querido escuchar. Hemos estado cuatro semanas, cinco semanas de movilización y solamente con la movilización de los profesores podemos tener este actuar de la autoridad. Si nosotros no vamos donde ellos, ellos nunca van a ir donde nosotros. Sobre los anuncios de la nueva ministra de Educación que advierte descuentos por los días no trabajados a los profesores en paro, Martínez señala que obedece a las órdenes del propio gobierno. La ministra tiene que responder a la lógica del gobierno. Entonces, independiente de Iseguirra o del piano, aquí hay una lógica instaurada del gobierno y el creador del proyecto de ley que el señor Veas no se ha movido de su puesto. Él sigue ahí permanente y no ha manifestado ansia de renuncia. Entonces, acá el proyecto sigue en columna y del piano, que viene de Educación 2020, que es una organización empresarial donde hay puros ingenieros comerciales y en donde ella no es investigadora en educación, se somete a la línea del gobierno. Entonces, ella parte con un mal pie dentro de los profesores, pero aquí el que tiene la voluntad de dialogar siempre hemos sido nosotros desde el primer día, incluso antes de iniciar el paro. Entonces, aquí quienes tienen que dar la respuesta óptima son los gobiernos, entre ellas del piano. Sobre la decisión de las autoridades de adelantar las vacaciones de invierno a los estudiantes, Martínez lo atribuye a un amedrentamiento a los profesores movilizados. Parece una medida de amedrentamiento porque en vez de solucionar o zanjar este problema que esta carrera profesional no se condice con el pensar del lado académico, ni con el gremio, ni con premio nacional, entre ellas Beatriz C. Ábalo, ¿no es cierto? Es decir, el mundo en general que sabe de educación está en contra de este proyecto y a nosotros se nos adelantan las vacaciones para no seguir dialogando, dilatando y que este movimiento caiga por la inercia, ¿no es cierto?, de la fuerza y del desgaste. Los profesores de Osono estamos haciendo un llamado a que esto no es efectivo. Nosotros estamos ahora más movilizados que nunca y estamos en pie de lucha, en pie de guerra por mejorar las condiciones laborales en educación, que eso impacta inmediatamente en todo el profesorado. Es tanto así que hoy día los colegios particulares y el senado se están organizando también a la alegre de nosotros y acompañándonos en todo este actuar. Los profesores de la provincia de Osono no descartan extender las medidas de presión en caso de no ser escuchados por el gobierno y que den solución a sus demandas.